¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy TotiWebz. Pues este será mi último video de tutorial de Educa. Pues ahora les voy a enseñar el GameStru que he hecho. Y también voy a repasar un poco de lo que he enseñado más antes. Pues será algo básico. Y amigos, espero que estén atentos porque este es mi último tutorial de Educa carajo. Y más adelante quizás haga otros tutoriales de otros móviles. Pues estén atentos amigos porque este es mi último video de tutorial de Educa. ¡A Educa! Bueno, este es el GameStru como pueden ver. Ya, fíjense bien. Tiene palitos rojos. Son a distancia. Todos estos palitos, estos espacios en blanco. Tienen el mismo tamaño. Mira, fíjense aquí. Mismo tamaño, mismo tamaño, mismo tamaño, mismo tamaño. Están iguales. De esta flechita, del final como pueden ver aquí. De final hasta esta segunda, segundo palito. Es 60, ángulo 60, 1.1 o también ángulo 50, 1.0. Mira mi estufa está acá. 1, 2, 3, 4. Ya. De esta parte aquí, de un espacio es 61, ya pueden ver. Si quieres tirar de la esquina para allá, dos espacios. Dos espacios están unos 51.5 o 61.6. Es igual, si puedes medir donde sea, a cualquier huevada, a cualquier palito vale. Pero debes agarrar dos espacios. Dos espacios es 50, ángulo 50, 1.5 o 61.6. Es igual aquí. Si quieres agarrar tres espacios. Tres espacios es 51.9. Y cuatro espacios, que es extremo, extremo, extremo de la pantalla, es a 1.50, 2.2. 61, 2.4. ¿Me entienden, no? Sí, te entiendo, Toti. Ah, ya. Es igual acá. ¿Tres espacios cuánto es? 1, 2, 3. Es 50, a 1.50, 1.9. Así que, agarras tres espacios, 1, 2, 3, mides y das. Ya, y esta huevada de aquí. Esta huevada de color medio rosado, el rosado, este espacio. Es, ya, esta cosa rosado es la distancia entre esto. ¿Vieron? Esta distancia es a 1.64 barras. Lo he puesto aquí en el GAMETSUV para, porque quizás a veces en el mapa lo destruyen, se borra esta cosa, estas bolitas, pues para que se guiden con el GAMETSUV. Ya sabía, ya, en la misma distancia, 64 barras. 64 barras o 2, 4 barritas o 2. En algunos GAMETSUV tienen 4 barras y en otros tienen como 8 barritas. Así que ya ustedes fíjense. En aquí es 2 barras. 2. Igual pueden hacer, eh, la fórmula, eh, lo que les he enseñado. Sumar, restar, aumentar un poco más, disminuir un poco menos. Pues eso. ¡Lamigo sí! ¡Fácil! El GAMETSUV no lo usen tanto a menudo. Solo úsalo por el momento. Quizás, algunos sitios son difíciles para dar, pues en estos momentos de usen el GAMETSUV. Pero también fíjense en el mapa, en los sitios. Pues ya saben ya, en los sitios se deben grabar los ángulos y la fuerza. Así que vamos a repasar y chequen estas imágenes para que no se olviden, carajo. ¡Sí! Y a este sitio, de la bolita a la otra bolita, como pueden ver, están unos 64 barritas. O si no, dos barras. En el otro lado, en esta imagen es igual. En el mismo sitio, 64 barritas o dos. Depende de que GAMETSUV estén usando. Y aquí también es igual, a la misma distancia, 64 barritas. Y en este también es igual, 64 barritas o dos. En este sitio, fíjense, bolita a la otra bolita, están unos 65 barritas. Y de aquí es, ángulo 50, 5 barritas o 2.5. Y también recuerden que de extremo a extremo, en este mapa, es ángulo 50, 6 barritas o 3 barras. ¡Ok! ¡Aprendan! Bueno, con esto finalizamos la primera parte. Porque habrá segunda parte. En la segunda parte estará el GAMETSUV, el INDER GAMETSUV. Y en la segunda parte les voy a enseñar dónde vamos a poner el GAMETSUV. Y cómo podemos usarlo, cómo lo vamos a usar. Pues me voy a grabar jugando Dragon Ball y les voy a enseñar poco a poco. Y también no olviden de ver mis videos, mis tutoriales de Aduka. Pueden ver mi canal y pueden buscar todos los tutoriales de Aduka y pues van a aprender. Deben aprender primero esta jornada de tutoriales de Aduka y pues con este GAMETSUV lo van a reforzar. Serán más pros, serán pros, sí. Pues miren la segunda parte, tío. ¡Mira la segunda parte!